Dios le va a dar sello de aprobación a los hechos que tú hagas, a las obras que tú hagas Nosotros no nos postramos delante de cualquier escultura de arcilla, de bronce, de piedra Gloria al Señor, nosotros nos postramos delante del que está sentado Dale un aplauso, delante del que está sentado en el trono Usted no va a convencer a Dios por las palabras bonitas que usted tenga en su paladar Usted no va a convencer a Dios por las palabras preciosas que están en su boca A Dios por los frutos que son los hechos en los que Dios le va a poner sello de aprobación Hay momentos que tú no tienes nada, pero Dios comienza por tú serle fiel Dios comienza a bendecirte, a prosperarte, a darte, a abrirte puertas y a llevarte a los lugares donde no has podido entrar No, nosotros no movemos la gente, el presidente no mueve la gente Es la palabra de Dios, el Espíritu Santo que lleva esta obra delante y el que mueve la gente